El Grupo Néctar Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Un, dos, tres, cuatro Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos Lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Y nuevamente Con mucho sabor El grupo Néctar Para ti Mariposa que vas volando De brazo en brazo Y sin pensar Y en cada día una flor Y por las noches un nuevo amor Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca nunca serás feliz Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Música 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 Gracias por ver el video.